El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Señor Jesús, llamando a la gente, les dijo Escúchenme todos y entiéndanlo bien Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre Si alguien tiene oídos para oír, que oiga Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa Sus discípulos le preguntaron por el sentido de esta parábola Él les dijo Ni siquiera ustedes son capaces de comprender ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón sino al vientre Y después se eliminan lugares retirados Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos Luego agregó Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro Porque del interior, del corazón de los hombres De donde provienen las malas intenciones Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios La avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades La envidia, la difamación, el orgullo, el desatino Todas estas cosas malas proceden del interior Y son las que manchan al hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sin lugar a dudas que Los preceptos, las tradiciones Todo aquello que encierra nuestra religiosidad Y la forma de expresarlo Es un marco por el cual nosotros podemos movernos Pero no es un fin en sí mismo Todo eso nos ayuda a vivir nuestra vocación de cristianos Nuestro encuentro personal y comunitario con Jesús Que habita en nuestros corazones Y que se hace presente en nuestra realidad Lo que sí es importante es Cómo es mi actitud Hacia ese encuentro con Dios Y por lo tanto hacia los demás Yo podré cumplir al pie A rajatabla Al pie de la letra Cada una de las prescripciones Cada uno de los ritos Cada una de las costumbres Pero no necesariamente eso va acompañado Con un corazón comprometido Con Jesús, con su Evangelio Y con los demás Es ahí donde realmente Tiene que estar la clave De nuestro seguimiento No necesariamente quedarnos en la superficie Sino que lo exterior Reitero, me ayuda Y me tiene que ayudar A vivir desde mi interioridad Ese encuentro con Dios Que una vez que me encuentre con Él Y que descubra ese amor Que todo lo puede Obviamente que solo Me va a impulsar A salir al encuentro de los demás Que podamos vivir nuestra vocación cristiana En coherencia Obviamente que no somos perfectos Que por ahí vamos a tener dificultades Carencias, errores Pero también tenemos que tener claro Que una cosa es no ser perfecto Y otra cosa es no buscar el reino de Dios Que demos todo de sí Que lo exterior vaya acompañado De lo que nuestro corazón siente Y de lo que se manifiesta hacia los demás No tengamos miedo De poner toda nuestra vida Al servicio del Señor Abandonarnos en su presencia Y dejar que Él guíe nuestra vida Que así sea Que así sea ¡Gracias!